Hoy te traigo un recorrido imperdible por uno de los nuevos y más bonitos atractivos turísticos de la costa caribe colombiana. La Ventana de los Sueños, también conocida como el Faro de Puerto Colombia, a tan solo 25 minutos de Barranquilla. Este lugar rinde homenaje a los emigrantes que llegaron a nuestro país por esta región. ¿Te imaginas todo lo que puedes hacer aquí? Desde disfrutar de una deliciosa comida típica, comprar artesanía hasta darte un bañito en la playa. Quédate aquí para descubrirlo todo. Yo soy Franklin Guía y vamos a comenzar. El Faro de Puerto Colombia fue inaugurado en el 2023 y donado por la misma empresa que nos trajo la Ventana del Mundo y la Ventana de Campeones, también conocida como la Aleta del Tiburón. El Faro de Puerto Colombia se ha convertido en un ícono de la región. Con más de 70 metros de altura, este monumento no solo es uno de los faros más altos de toda Colombia, sino que también es uno de los más visibles, alcanzando hasta 20 millas náuticas mar adentro. Tiene un diseño bastante especial, inspirado en los emigrantes que llegaron por estas aguas. Y en las bases del monumento puedes encontrar escritos los nombres y los apellidos de todas las personas extranjeras que llegaron aquí a tener una mejor vida. Y después de admirar esta maravilla arquitectónica, qué mejor manera que disfrutar de un delicioso plato típico junto al mar. Aquí mismo, en la Ventana de los Sueños, puedes encontrar pequeños restaurantes que te ofrecen pescados fritos y otros platos tradicionales. No te olvides de llevarte un recuerdo, ya que hay muchos puestos de artesanía, donde los emprendedores locales se están aprovechando para vender su golosina, su comida rápida, frutas frescas y muchas cosas más, cosas que ni te imagines. Se pela el mango con un pelador, un pelador de frutos o pelador de papa, como se le llama. Y luego que se pela el mango, se monta en la máquina y comenzamos a girar la manigueta. Ahí va el proceso de sacar lo que es la tira. Cuando ya llega el tope donde se pega la pepa, entonces se procede a bajar la pepa y se pica. Los pedacitos que quedan se le echa primero al vaso y luego se le echan las tiras encima. Se hace el preparado como la persona lo quiera, tradicionalmente sal, pimienta, limón, tajín, que es la sensación en el momento. Y adicionalmente puede adicionar leche condensada, salsa de piña, miel, de acuerdo al gusto. Y como lo último, lo que le da el toque final, el limón. Sensacional. Pero eso no es todo, porque al terminar tu visita a la ventana de los sueños, puedes caminar por 25 minutos o un kilómetro hasta llegar a otro lugar fantástico. El centro gastronómico 1888. Aquí encontrarás esta arquitectura inspirada en el estilo antillano con varios restaurantes que rinden homenaje a los sabores internacionales que llegaron con los migrantes. Si quieres conocer más sobre los precios y todo lo que puedes encontrar en el muelle 1888, en los comentarios te voy a dejar el enlace para que te vaciles el video completico. No te lo pierdas porque está buenísimo. Para llegar aquí desde Barranquilla tienes varias opciones. Puedes tomar un bus desde Centro Comercial Buenavista por solo $3,500 pesos aproximadamente. Y digo Centro Comercial Buenavista porque alrededor es donde se encuentran la mayoría de los hoteles de la zona norte de Barranquilla. Si quieres más comodidad, puedes tomar un taxi o un micro por aplicación que te puede costar unos $30,000 pesos aproximadamente. Si vienes en tu carro, hay varias opciones de estacionamiento. No hay muchas, pero si llegas muy temprano puedes encontrar muy buenos puestos que tienen un costo de $5,000 pesos aproximadamente. Si estás buscando un poquito más de economía afuera, después que sales en la plaza, a mano izquierda te vas a encontrar varios puestos donde venden todo tipo de comida sencilla pero bien, bien hecha. Y alrededor hay unos restaurantes donde también puedes encontrar muy buenos platos y están frente al mar. Así que tienes las dos opciones en caso de que tu presupuesto no te dé para comer allá adentro. También puedes comer en la parte de aquí afuera. No puedo dejar de mencionar el nuevo muelle de Puerto Colombia. Son solamente 200 metros conmemorativos al muelle principal que con el tiempo se cayó. Este muelle fue construido en el año 1888 y por eso el nuevo centro gastronómico lleva ese nombre. Este recorrido comienza en el faro y termina en el muelle o lo puedes hacer al revés. Puedes comenzar en el muelle y terminar en el faro. Lo importante es que visites y conozcas estos tres lugares icónicos que están dando de qué hablar aquí muy cerquita de Barranquilla. Lo importante es que vengas a conocer estos lugares aquí en la zona atlántica de Colombia. Ya no te comas este cuento de que no hay nada que hacer en Barranquilla porque de verdad hay mucho por hacer. El muelle, el faro, la ventana, el malecón, el museo del carnaval y la ciénaga de Mallorquí. Y por ahí se viene el nuevo tren de bocas de ceniza que va a estar imperdible. Si te ha gustado este video ya sabes dame tu like, suscríbete para que te sigan llegando nuevas notificaciones de nuevo destino que te puedo recomendar. Aquí abajo te voy a dejar el video del muelle en 1888 y cómo son sus costos y cuáles son las playas que te puedo recomendar aquí en Barranquilla. Yo soy Franklin Guía y nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ay, no sé qué me pasó. 20 mil veces se me olvida.